Entonces, pues bueno, yo dividí, o sea, bueno, dividimos como la relación de un noviazgo como en tres etapas, básicamente, son como las etapas básicas. Entonces está la amistad, el noviazgo y pues bueno, después el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de iniciar, ¿sabían que en la Biblia en ningún lado dice la palabra noviazgo? Pues ya, esa era la conclusión de la charla, ¿cómo les pareció? No, mentiras, no habla de la palabra noviazgo, pero sí habla de la etapa previa al matrimonio, ¿sí? Pues que obviamente a eso es lo que nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, bueno, como dije, hay tres etapas fundamentales, las tres son igual de importantes, las tres requieren un compromiso y pues bueno, yo me voy a enfocar en lo que es la amistad. Amistad y quiero que, pues bueno, si sabemos lo que es amistad, definida, digamos, por lo que es el mundo, muchas veces podemos encontrar conceptos que son demasiado desviados de lo que en verdad es una amistad, ¿no? Que son muy salidos de los valores cristianos, digamos, sabemos que existen hoy en día conceptos como el de amigos con derecho, ¿no? Que no quiero entrar en detalles, pero pues siento que es una de las mayores perversiones que puede haber existido, o sea, que alguien, que la sociedad pura pudo haber aceptado y que alguien pudo haber inventado ese concepto, ese término, no sé, o sea, me parece que es algo demasiado salido de, pues de todo, de todo concepto ético, cristiano y moral, ¿no? Y pues bueno, entonces, pero pues también sabemos que una amistad, digamos, en un ámbito cristiano, puede ser como lo que estamos acá reunidos, somos amigos, pues también somos hermanos en Cristo, uno también tiene amigos en el colegio, amigos en la universidad, de pronto en el trabajo. Sabemos que, bueno, eso es para otro tema, pero pues que también hay que seleccionar muy bien los amigos. Y entonces, para hacer énfasis en lo que es la previa noviazgo, quiero que hablemos de un término que escuché en una prédica, que es una amistad especial, que ya una amistad especial no se tiene con cualquier persona, ¿no? Ya no es como la canción de Somos Amigos Especiales, no, eso no, eso no es lo que me voy a referir. Entonces, ya van a ver, entonces, esta amistad especial se crea con, pues bueno, con aquella persona, es una etapa en la que te dedicas a conocer el alma de la otra persona, a conocer los pensamientos de la otra persona, a saber las opiniones, a saber qué piensa de cosas fundamentales, así como las creencias, solamente sabemos que es primordial, de qué planes tiene la vida, de qué sueños tiene por cumplir, porque ya cuando se comienza a crear, o sea, entonces las etapas son de amistad, se pasa a amistad especial, ¿no? Porque primero, pues, se genera una relación de amistad, después la amistad especial, como la vamos a llamar, y ya después sería el noviazgo, y pues ya sabemos que el objetivo del noviazgo es el matrimonio. Entonces, ahí es cuando uno comienza a conocer a la otra persona, pero no conocer en el sentido bíblico, como lo define la Biblia, ¿no? Tampoco ahí, ¿no? No es así. Si no conocer, como dije, los pensamientos, es cuando uno más habla, es cuando, pues, bueno, no sé si les ha pasado, pero hablan un montón, hoy en día, pues, es como por chat, se la pasan tres horas hablando, son las tres de la mañana, uno no se da cuenta que sigue hablando y se siguen conociendo, se cuentan experiencias, ¿sí? Realmente, eso se llama amistad especial, porque, pues, yo, digamos, algunos de mis amigos de la universidad, pues, yo no les he contado toda mi vida, ¿sí? Yo no les he contado qué me ha pasado en muchos años atrás, yo no les llego con todos mis problemas, oiga, es que me pasó otra cosa, a donde cualquier amigo de la universidad, no. Eso les llega a donde aquella persona con la que ya estoy formando una amistad especial. Y así mismo, en esta etapa, es cuando yo me voy a conocer a la otra persona, ¿no? Porque no simplemente es recibir, sino es dar y recibir, porque la gracia es conocernos mutuamente, y, pues, es así. Y ya, al mismo tiempo, mientras uno va conociendo de esa forma a esta persona, esta etapa es de continuar orando, ¿sí? ¿Y por qué digo continuar? Porque, a mi opinión, uno no comienza a orar por la persona que va a conocer, que va a tener un noviazgo, tan pronto la conoce, ¿no? Yo siento que así no funciona Dios y la oración, no es como, Dios, conozco a esta persona y quiero saber si es y comienzo a orar por ella, sino yo siento que es un proceso que viene de antes. Muchas veces viene de los padres, sé que los padres muchas veces oran por las parejas de sus hijos, de sus hijas, comienzan a orar desde mucho antes, porque saben que es un proceso, es una decisión importante, es aquella persona que lo más probable va a estar destinada a ser compañero o compañera por el resto de la vida, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, el resto de la vida son bastantes años, entonces, puede comenzar con tus padres, si no lo hicieron ellos, pues, bueno, cuando conozcas de la Biblia, cuando conoces del Señor, en tu etapa de adolescencia, o sea, antes de, o sea, no, yo sugiero, o sea, orar antes de conocer a la persona, digo que tiene que ser regla, pero pues es como sugerir, es lo de siempre, es en la oración colocar tus decisiones en las manos de Dios, y entonces tú vas orando mientras vas conociendo a esta persona, y Dios, si tú aprendes a escuchar, Él te va diciendo sí o no, ¿no? Porque sabemos que Dios también puede decir que no, y pues solamente sabemos que Dios no comete errores, nosotros sí, si de casualidad escogemos, comenzamos a hablar, comenzamos a contarnos más con la persona que no es, y si estamos aptos para escuchar, pues Dios nos va a decir que no, o sea, que, pues que ahí no es, y que, y pues que debemos como parar, ¿sí? Entonces, no debemos pedir por aquella persona que yo quiero, sino orar por aquella persona que Dios sabe cuál es para mí. Bueno, esto no quiero decir que no oren por gustos, ¿no? O sea, Dios no es así tampoco, o sea, normalmente ustedes oren como, Dios, quiero que mi mujer, mi hombre, tenga estas características, o sea, como que sea entregado a ti, digamos, que tenga metas en la vida, que le guste estudiar, que le guste trabajar, bueno, ya cada quien sabe cuál es su oración. Y entonces, por esto, esta fase me parece muy importante, porque aquí es donde se conocen aquellos aspectos de la persona que van a trascender más allá de lo físico, ¿no? Porque aquí es donde se conocen los aspectos que van más allá de lo físico, porque si uno se enamora de la belleza, sabemos que la belleza va a pasar, ¿sí? En algunos años va a pasar, no va a estar ahí más. Si uno se enamoró de esa persona joven, bella, que le vio que su cara es hermosa, que su pelo es hermoso, pues eso, en unos años ya no va a estar. Entonces, aquí se enamora de los principios, de los valores de esa persona, y es donde uno se da cuenta que, sí, quiero ir más allá, pero por lo que es ella, no por lo que se ve, sino por lo que es, por lo que me ha contado, por lo que dice. Entonces, por eso me parece una etapa igual de importante a todas. Y, pues, digamos, un extra que quiero dar acá es en esta etapa en donde, como digo, se puede fallar de alguna forma, ¿sí? Normalmente va a doler porque creaste un vínculo con alguna persona, o sea, porque le contaste muchas cosas, porque se contaron muchas cosas, pero esta es la etapa ideal, digamos, si Dios dice que no, esta es la etapa ideal de parar y decir que no, porque sí va a doler, pero estoy seguro que si llega más lejos, llega a las siguientes etapas, va a doler aún más y no va a ser la decisión correcta. Entonces, aquí es donde, por decirlo de alguna manera, se puede dar un paso atrás, ¿sí? O sea, obviamente, si tú has encaminado a la mano de Dios y lo oyes, lo más probable es que no pase, pero sabemos que somos humanos, muchas veces decimos si es la voluntad de Dios, pero no sabemos si es verdad o no. Y, pues, obviamente, ese es como el momento, ¿sí? Entonces, eso es la amistad especial. Entonces, quiero terminar con este esquema, en donde antes era amistad, noviazgo y matrimonio, pero sabemos que amistad puede ser muy amplio, con amigos de la iglesia, del colegio, de la universidad. Entonces, pasamos de la amistad a una amistad especial. Ya en la amistad especial se sabe, si uno quiere pasar a ese noviazgo, y, pues, ya sabemos que el objetivo del noviazgo ya es el matrimonio.